Bienvenidos al podcast de Chicago Saludable, un espacio en donde hablaremos con profesionales de la salud y miembros de organizaciones sobre temas de salud que afectan directamente a la ciudad de Chicago y el mundo entero. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se estén conectando. Sabemos aquí que nuestro público virtual es una maravilla poder estar aquí con ustedes hoy. Y yo soy la doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de aquí de Chicago. Y este es un segmento más de Un Chicago Saludable con nuestros expertos que nos acompañan. Y hoy que no podía ser la excepción, tenemos al doctor Jorlan. Es un influencer de la salud, es médico influencer y lo tenemos en diferentes plataformas. Y hoy tenemos el placer y el privilegio de tenerlo en un segmento de Un Chicago Saludable. Así que, sin más ni más, doctor Jorlan, bienvenido. Gracias, doctora, y gracias por esa introducción. Doctor Jorlan, cuéntanos un poquito más. Hoy vamos a estar hablando de la medicina en latino, la percepción, la cultura, sensitividad y humildad cultural. Y cómo nosotros, ¿verdad? Como raza latina, interpretamos cosas diferentes, cómo la medicina se tiene que ajustar al paciente y no el paciente a la medicina, que es lo que vemos en muchos estándares o lo que se espera que sean los estándares. Y aquí estamos educando para que todo el mundo entienda que hay unas diferencias. Doctor, cuéntenos quién es, cómo llegó aquí a Chicago y cuéntenos esa aventura hasta que se hace médico que no tenemos muchos médicos. La representación en el área de la salud es tan importante. Bueno, es una larga historia. Sin embargo, vamos a resumirla un poquito. Yo soy de Venezuela. Allí estudié medicina en mi humilde ciudad, Maracaibo, a la cual quiero muchísimo. Y, por supuesto, por cuestiones que tienen que ver un poco con nuestras crisis latinoamericanas y nuestros problemas en algunas regiones, tuve que decidir salir a continuar mi preparación. Entonces, al graduarme, decidí venir a los Estados Unidos. El primer lugar al que llegué fue a la ciudad de Chicago. Aquí hice todo el proceso de preparación, de homologación. Comencé a investigar, a meterme un poquito en lo que era el sistema acá. Que uno cree que uno tiene una idea, pero, en realidad, cuando uno llega, las cosas son bastante diferentes. Y, pues, tuve la oportunidad de prepararme como anestesiólogo. Y ahora, por supuesto, lo ejerzo. Y no solo eso, sino que durante, digamos, mi viaje a este punto, me di cuenta que el aporte latino es grande. O sea, desde el punto de vista social, Estados Unidos, la ciudad de Chicago particularmente, tiene un gran aporte latino, aunque habemos pocos médicos. Pero la vida es muy latina en muchos sentidos. Y que había cierta como que desinformación en algunos aspectos de salud. ¿Ok? Y, bueno, comencé primero a ayudar a algunos colegas a ser médicos acá. Digámoslo así, a orientarlos en el camino de ser médicos acá. Pero en ese camino me di cuenta que los pacientes necesitaban información. Las personas, nuestra gente que de repente no es médico, tenía como que un poquito de miedo al sistema. Ese miedo de incluso de ir a un lugar, de ir a un hospital, de ir a una clínica. Porque no saben cómo funciona. Y comencé como que a divulgar información respecto a eso. Temas que de repente son importantes. Parte de lo que usted hace también. Vacunaciones. Cómo adquirir un servicio de salud. Cómo dirigirse a eso, ¿no? Y entonces por ahí estoy, ¿no? Entonces ahorita me dedico a hacer anestesia. Y en mis redes hago lo que yo llamo periodismo médico. Sí. En cierto sentido, ¿no? Y pues aquí estamos. Para apoyar y para educar. Claro que sí. Y es que el doctor Jorland, yo lo conozco inclusive de la Organización Médica para el Avance Latino. Ahí hicimos varios podcasts. Ahí nos hemos conocido. En diferentes plataformas donde se busca fomentar un ambiente que propicie la formación de médicos aquí en los Estados Unidos. Aquí en Chicago. ¿Verdad? Tenemos un interés en retener a nuestros latinos galenos aquí en Chicago. Pero es increíble, doctor. Vamos a hablar de esa diferencia. Porque la diferencia no tan solo es el choque cultural. Pero cómo eso se manifiesta en lo que es la medicina. El cuidado médico. Cómo la persona interpreta las diferentes áreas, los diferentes factores sociales que determinan la salud. Cómo nosotros como cultura latina somos tan diferentes de lo que son otras culturas como la afroamericana. La cultura caucásica aquí en los Estados Unidos. Y nos llegan preguntas del público. Sabrás, doctor Jorland, que nos llegan preguntas del público. Y siempre queremos hacer espacio para contestarla, pero añadir esas perlitas para entender de lo que estamos hablando. Aquí nos dicen cómo las barreras afectan, no tan solo para volverse médico, pero como paciente. Siempre que estamos hablando de la formación de un médico, pensamos en el paciente de la experiencia. Desde llegar, experimentar el dolor o alguna condición médica que lo obligue a buscar esa ayuda. O inclusive la prevención médica. Cómo la experimentan nuestros países cuando vienen aquí a los Estados Unidos el proceso de aculturación. Y cómo eso impacta la medicina que se ejerce aquí en los Estados Unidos. Nos preguntan, ¿qué barrera del lenguaje a la comprensión de procedimientos médicos y el manejo del estrés relacionado a la anestesia? ¿Quieren saber, doctor, de su profesión como anestesiólogo, cómo es la anestesia o la práctica de la anestesia para pacientes latinos de acuerdo a las experiencias vividas? Sí, pues vamos un poquito a lo que es la barrera del lenguaje. Cada vez que un paciente va a recibir un procedimiento médico, va a tener un procedimiento médico mayor, por supuesto, en este caso hablamos de una cirugía. Necesita entender, entender qué es lo que se le va a hacer. Esto es algo que el sistema lo sabe y la parte quirúrgica tiene que saberlo. Y por supuesto tiene sus implicaciones para nosotros como anestesiólogos. De las primeras cosas que uno tiene que evaluar siendo anestesiólogo es qué tanto el paciente comprende lo que se le va a hacer. Porque hay varios factores. Primero un consentimiento de que él esté consciente de que se va a realizar algo en su cuerpo y que él esté de acuerdo con eso. Para posteriormente venir yo y ponerlo bajo anestesia para que eso se haga. Entonces él tiene que dar permiso para eso. Y por supuesto porque esto tiene implicaciones tanto, y son implicaciones fisiológicas, tanto antes como después de la cirugía. Antes, durante y después, que son los periodos quirúrgicos. Preoperatorio, operatorio, per se y el postoperatorio. Existe información, existen datos que revelan que mientras mayor entendimiento tenga un paciente del procedimiento que va a tener, menores son los niveles de ansiedad antes de la operación. Y yo creo que esta es una fase bastante crítica y probablemente de lo más importante que vamos a estar conversando. La barrera del lenguaje, por supuesto, es una limitante. En Estados Unidos se hace un gran esfuerzo para romper esa barrera poniendo los sistemas de traducción que están muy bien, están estandarizados en todo el país. Tenemos múltiples idiomas, por supuesto, incluyendo el español. Tratamos de educar a los médicos para que tengan también, o el personal de salud, para que también tengan ciertas habilidades en entender y comunicarse con el paciente. Sin embargo, la parte cultural, por supuesto, siempre está ahí, ¿no? Porque podemos tener de repente, y sobre todo ya en la ciudad de Chicago, de 100 pacientes, Entonces, supongamos que 50 son hispanoparlantes o son latinos y 50 son anglosajones o de algunas otras culturas. Pero solamente tenemos uno o dos médicos que somos los que vamos a poder comunicarnos de forma, o sea, que tenemos un background cultural con ese paciente, que somos latinos también, ¿no? Y, por supuesto, esto tiene sus implicaciones de lado y lado. El paciente puede sufrir un poquito más teniendo un entendimiento o un no entendimiento de la situación, de qué es lo que está pasando, y a veces incluso, y considero que es así, los médicos latinos tenemos un poquito más de trabajo queriendo ayudar a todo el mundo y queriendo como que dar esa segunda mano y explicarle a todos los pacientes qué es lo que está pasando o por qué van a tener un determinado procedimiento en este caso, ¿no? Entonces, sí, es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado y definitivamente tiene sus implicaciones. Eso para comenzar. Claro que sí, y es que, familia, no la has podido poner mejor, doctor Yolan, y es que un procedimiento quirúrgico, uno sabe que uno, de verdad, de los posibles efectos secundarios pueden inclusive llevar a la muerte, ¿verdad? Con el favor de Dios se ven muy pocos porcentajes. Muchas de estas cirugías no son la primera opción, sino un procedimiento necesario para garantizar la salud. Pero cuando lo hace, por ejemplo, como latina, cuando yo estoy presente en médico primario y dándole el apoyo a un ancianito, una persona mayor que llega, la comprensión del idioma es muy importante. Pero también tenemos que, las experiencias vividas, doctor Yolan, por ejemplo, las concentraciones de un medicamento que son buenas para un grupo racial no necesariamente conviene para otro grupo racial o son tan efectivos en terapia, y eso lo vemos cuando no tenemos representación de las razas en los ensayos clínicos. Una de las preguntas que nos llegan, y entonces la tengo aquí, delineada es, ¿cómo es cuando se ofrece la anestesia? ¿Pueden haber diferencias en el proceso de anestesia para unas razas versus otras? ¿Especialmente para algunas personas si han tenido experiencias traumáticas, experiencias vividas, los niveles de ansiedad, cómo varían y cómo eso interfiere con el proceso de una anestesia durante la cirugía? Y vamos a abundar un poquito más, pero quiero romper con esa pregunta. Es interesantísima la pregunta, es bastante amplia y hay bastante contenido anecdótico aquí, porque hay poco registrado. Pero sí, vamos a ponernos esta situación hipotética, que es más real que hipotética. Toda esta crisis que estamos viviendo migratoria en los Estados Unidos, que no es un secreto para nadie, los pacientes cruzan desde diferentes regiones de Latinoamérica para poder llegar aquí a Estados Unidos, y por supuesto abundan las informaciones y los reportes de cuán traumático es eso. Muchos de estos pacientes llegan al borde, reciben o no atención, luego llegan a ciudades, por ejemplo, como Chicago, donde reciben, de repente esta persona tiene un problema quirúrgico que fue diagnosticado aquí por cualquier motivo, o que ocurrió durante su trayecto para acá, personas que tuvieron amputaciones traumáticas por la bestia, el tren este famoso donde las personas se montan y vienen hasta acá. Entonces tenemos a este paciente en la sala preoperatoria, es un paciente que tiene un estrés postraumático, tiene un estrés agudo. Son pacientes que vienen con diferentes condiciones de deshidratación, de depresión por todo lo que vivieron. Algunas pacientes, y esto es anecdótico por supuesto, algunas pacientes han sufrido incluso violaciones. Son las informaciones que tenemos. Esto crea un estado, un estado poco óptimo para que estos pacientes vayan a una sala de operaciones, pero al mismo tiempo tienen un problema quirúrgico que necesita ser resuelto. Entonces imaginemos que tenemos, por ejemplo, este paciente que tuvo una trayectoria fuerte su camino acá y luego fue diagnosticado con un problema de vesícula. Estos son pacientes que van a estar más ansiosos, van a estar más retraídos. Por lo general es difícil abordar a los pacientes porque no confían en nadie, no confían en el sistema, no confían en las personas porque de repente hablan otro idioma o su rostro no les parece amigable, sencillamente. Es difícil para estos pacientes confiar. Desde el punto de vista de anestesia tenemos que hacer un abordaje muchísimo más detallado, preciso, específico para ese paciente. Un abordaje, digamos, muy terapéutico, pero no es el punto de vista de medicamento. Es una terapia más bien, un poco más psicológica. Hablar con ellos, explicarles lo que está pasando, que entiendan que van a ir a una operación y luego de eso va a haber un proceso de recuperación y al cual se tienen que involucrar porque si no se involucran, el proceso de recuperación puede ser más tardío. Entonces todas estas son barreras con las que no solo los médicos, sino que el paciente tiene que luchar. Por supuesto, estos pacientes van a estar mucho más ansiosos. En ocasiones la cantidad de medicamentos o no solo, como digo, no solo el medicamento, sino que hacer terapias alternativas para disminuir la ansiedad preanestésica o la ansiedad prequirúrgica es mayor. Sí, se tendrían que utilizar diferentes opciones de medicamentos y sí tiene implicaciones intraoperatorias. Hay pacientes, tipos de pacientes con estrés postraumático que es más difícil controlar algunos signos vitales o el dolor, digámoslo así. El dolor es más difícil de controlar cuando están bajo anestesia, necesitan, tienen mayores requerimientos. Todos estos son, el tema es un poco amplio, pero sí, todos estos son factores que tienen sus implicaciones y tienen su relación. Hay muy poca información escrita con este caso específico de nuestros inmigrantes latinos, pero desde el punto de vista anecdótico está y ocurre. Yo mismo lo he visto, yo lo he visto, he visto como pacientes con situaciones traumáticas debido a su viaje, a su situación migratoria, tienen una implicación quirúrgica, una implicación bajo anestesia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Y es que es increíble, familia, a veces pensamos que la salud mental y la física no colindan y tienen todo que ver, o sea, el bienestar del ser humano incluye lo que es la salud física, la mental y la financiera. Mira, hay muchas familias que cuando llegan a un hospital, el primer temor es cómo pago el recibo médico, cómo pago esa factura, cuando debería ser cómo me saco una vesícula que está erosionada o la ruptura o cómo me acerco yo para recibir tratamientos que son de vida o muerte. Y entonces esa es la realidad del latino que está emigrando, inmigrando en este caso aquí a los Estados Unidos, saliendo de sus países, donde por las miles de situaciones políticas, sociales, pues no se encuentran en un sitio donde puedan empezar, ¿verdad?, una familia y puedan tener el éxito y asegurar un futuro para su generación. Entonces, doctor Jorland, hablando de dolor y control del dolor, eso es otro tema muy importantísimo y lo vemos diferente con diferentes culturas. Aquí vemos que las tradiciones o lo que es esa medicina ancestral que nosotros heredamos de nuestros abuelitos, ¿verdad?, de quienes somos como latinos y las diferentes razas que se unen y forman al latino. Entonces, viendo esas raíces de tradición, cultura y folclor que vivimos nosotros, el manejo del dolor, los teces, los sobos, la limpia, has visto cómo eso impacta no tan solo lo que es la confianza, recibir tratamiento médico que ahora implica la bata blanca, con caras que no parecen a mí, con gente que no habla mi idioma, cómo todas esas barreras se unen y cómo la persona llega y es efectivo y puede seguir con sus recomendaciones médicas hasta el punto, ¿verdad?, de nosotros ver cómo mejoran sus síntomas o la enfermedad per se, cómo la vamos a tratar y cómo en este caso, doctor, queremos su opinión, cómo lo ha visto y cómo podemos sobrepasar esas barreras. Sí, de hecho comienza así, con nuestra idiosincrasia cultural y esto también es bastante amplio y bastante interesante. Los orígenes de la medicina están en la herbolaria, además que, por supuesto, mucho antes de eso, toda la influencia griega y romana de lo que era la medicina, la interpretación de los sueños, etc., hasta donde estamos. Entonces, América tiene esta doble fase, Estados Unidos tan avanzado como es, pero Latinoamérica también tan arraigado a su cultura y a sus orígenes. Y fíjese, doctora, que sí, de las primeras cosas que ocurre es que muchos pacientes tienden a poner estas tradiciones o esta, digamos, la botica de la abuela como que en primer lugar. Claro. Ellos lo ponen en primer lugar antes de recurrir a lo que es la medicina occidental tradicional que practicamos acá en los Estados Unidos, que es más basada en medicamentos y en tecnología. Esa es una de las primeras cosas. ¿Qué tanto el paciente acude cuando tiene un síntoma? Puede ser dolor o puede ser cualquiera. ¿Qué tanto confía en nuestro sistema versus sus propias tradiciones y sus propias creencias culturales? Eso por una parte. A veces el paciente llega y de repente ya está tomando uno o múltiples medicamentos los cuales de repente no tengan ninguna evidencia para lo que son comercializados o para lo que se intentan usar o por el contrario pudiesen tener hasta un efecto adverso a medicamentos que sí le funcionan y que vayan a ser iniciados. Entonces es una situación un poco compleja, pero lo importante es que sí, como sistema tenemos que tener este entendimiento que estos pacientes son partes de nuestra sociedad y necesitamos enfocarnos a ese tipo de atención. Necesitamos explicarle a los pacientes qué funciona y qué no, cuál es el origen de los síntomas, ¿ok? Y qué opciones podemos dar nosotros de nuestro lado para mejorarlo, ya sea desde el punto de vista sintomático o si vamos a quitar la causa de una vez, ¿no?, de ser necesario. Entonces es un poquito difícil. Es un trabajo de mucha educación y de mucha empatía ponernos en el lugar del paciente, ponernos en el lugar del paciente. Nosotros mismos como médicos somos pacientes y la medicina tiene esa base. Todo medicamento comenzó por una creencia. Alguien en algún momento creyó que este medicamento funcionaba para esto. Entonces yo creo que eso no puede estar 100% separado, pero por supuesto vamos a usar la evidencia que ya está y vamos a tratar de usarla de la manera correcta. Esa al menos es mi premisa. Y pues sí, es una cosa un poco difícil de manejar, pero yo creo que con mucha educación y mucha empatía podemos llegar a ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera. Y yo creo que eso es tan importante y por eso familia, la representación es tan importante. ¿Quién nos va a entender si no es un médico latino? ¿Quién va a entender nuestra cultura, nuestras raíces? ¿Quiénes somos como individuos? ¿Cuán importantes son esas tradiciones? ¿Cuán importantes, así como lo explica el doctor, por muchísimas razones? Antes no se podía ir a correr a una sala de urgencia, menos que llevaras el dinero para pagar por esos servicios. Exactamente. Entonces la gente asocia lo que es la medicina oriental, como bien lo explicó el doctor Jordan, con un poder adquisitivo porque no puedo pagar por esos servicios. Y además la botica de la abuela siempre ha funcionado, estos remedios. Así que familia, representación, una sensitividad cultural, una humildad cultural, es cosa que ahora mismito, mucho de lo que son el cabildaje que hacemos dentro de Washington, de lo que es las competencias para educar a nuestros médicos, a nuestros estudiantes de medicina, para incluir que todo el mundo tenga conciencia que todos somos diferentes y únicos, pero celebrar esa diversidad que nos enriquece como cultura americana. Así que doctor, hemos llegado al final del segmento. Se ha ido riquísimo porque hemos visto un poquito de todo y es que hemos tratado de sacarle al doctor Jordan todo lo que queríamos saber de lo que es la cultura, el enriquecimiento, ¿verdad? O lo que enriquece nuestra cultura latina. Y como algo tan preciado, tan bello como lo que tenemos los latinos, a veces se pueden interponer a lo que es los tratamientos médicos si no se hace un abordaje correcto. No tenemos por qué pensar que nosotros nos optacolizamos como identidad latina, pero sí tenemos que entender que la medicina se tiene que ajustar a las necesidades del pueblo. Y somos parte del pueblo. Y doctor Jordan, te diré que no somos minorías en Chicago, pero sí somos minorizados. Y depende de nosotros cambiar esa retórica y hacer de esta una historia de éxito para nuestros pacientes. Pero necesitamos la ayuda de las generaciones que van subiendo, que se nos hagan médicos, que se nos hagan empleados de la salud, en cualquiera que sea el ámbito que les atraiga. Y doctor Jordan, antes que te nos vayas, y ya estamos en los últimos segundos del segmento, ¿quieres compartir dónde te pueden seguir la audiencia? Si quieren seguir al doctor Jordan. Seguro, yo estoy en Instagram, X y YouTube como arroba DrJorland, con J, DrJorland, J-O-R-L-A-N-D. A veces lo tengo que sobreexplicar. No, pero por allí nos vemos y ahí les estoy compartiendo informaciones. A veces ya hemos hecho varias colaboraciones con la doctora y con el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Chicago. Y nada, la idea es informar, la idea es que nos mantengamos comunicados, que de repente ustedes que están allí sepan lo que pasa del otro lado y las cosas que necesitamos nosotros darles a entender a ustedes para que ustedes mismos se ayuden y para que nos ayudemos todos como comunidad. Claro que sí, la colaboración es todo y Latinos Unidos nunca serán vencidos. Así que familia, abrazos grandes, se me cuidan, bendiciones en su casita y nos vemos en el próximo segmento. No olviden darle un thumbs up, compartir con otras personas que quieran más información de cómo somos como latinos, cómo se expresa la medicina o cómo la interpretamos, los dolores, los padecimientos y cómo nos podemos ajustar todo, colaborar para hacer que nuestra cultura, en vez de ser una cultura que tenga que tener barreras, se sobrecoja, o sea, se tenga unas experiencias positivas con la representación que meditamos y que nos merecemos. Así que gracias, se me cuidan y chao, chao. Gracias por haber escuchado nuestro episodio Un Chicago Saludable. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir cuándo será publicado este episodio. Recuerda, visitar nuestra página chicago.gov barra inclinada Healthy Chicago para aprender más sobre esta iniciativa. Hasta la próxima.